Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Es Noticia Mundo en el que repasamos la información internacional más relevante de la semana. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto acompañarles en este viaje por las noticias alrededor del mundo. Es de alguna manera preocupante que la información que repasaremos refiere a situaciones que han venido desarrollándose hace algún tiempo. Nos referimos específicamente a las continuas pruebas de misiles realizadas por el régimen de Corea del Norte y a la escalada de violencia en Venezuela, donde esta semana se dio un ataque durante una sesión de la Asamblea Nacional. También hablaremos de la cumbre del G-20, las naciones más ricas del planeta, y las protestas que han tenido lugar en Alemania donde se lleva a cabo la reunión. Acompáñenme en este viaje informativo. Empezamos con Es Noticia Mundo. Corea del Norte continúa realizando pruebas con misiles y de nuevo informa que los dispositivos tienen capacidad de llegar prácticamente a cualquier lugar del planeta. El régimen de Corea del Norte aseguró este martes que ha probado con éxito un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier parte del mundo, según anunció a través de su televisión estatal KCTV. La cadena indicó que se trata de un misil nuevo bautizado Wansong-14, que alcanzó una altura máxima de unos 2.802 kilómetros y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos. Durante la mañana de este martes, las autoridades de Seúl y Tokio anunciaron que el ejército norcoreano había lanzado un misil en torno a las 10 menos 20 de la mañana hora local desde la provincia de Pyongyang del Norte. Aunque los datos sobre el apogeo y la distancia recorrida por el misil concuerdan con los obtenidos por la inteligencia militar estadounidense, coreana y japonesa, ninguno de los países ha podido confirmar aún que se trate de un Wansong-14. Este ensayo armamentístico norcoreano, el primero desde el pasado 8 de junio, cuando Pyongyang disparó un misil de crucero, se produce justo después de que los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran la semana pasada en Washington para tratar la problemática del régimen. A continuación, las declaraciones dadas por el presidente Trump tras su reunión con el presidente de Corea del Sur referida en la nota anterior. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense convocó a la comunidad internacional para imponer un mayor aislamiento sobre Corea del Norte, y además anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Seúl. Durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Donald Trump aseguró que el régimen de Pyongyang no tiene ningún respeto por la vida humana y anunció que están trabajando con sus aliados para impulsar sanciones diplomáticas, medidas económicas y medidas de seguridad. Trump reiteró que la era de la paciencia estratégica terminó y que Estados Unidos defenderá a sus aliados. Estados Unidos llama a otras potencias regionales y a todas las naciones responsables a unirse para implementar sanciones y demandar a que el régimen de Corea del Norte escoja un mejor camino y que lo haga rápido. Durante su encuentro con Moon Jae-in, ambos mandatarios acordaron renegociar el tratado comercial entre ambas naciones. Trump cuestionó que desde la firma del acuerdo del déficit comercial estadounidense, se incrementó en 11 mil millones de dólares. Haremos más a fin de remover las barreras para un comercio recíproco y acceso a mercados. Este es el primer viaje internacional que el presidente Moon Jae-in realiza desde el inicio de la presidencia de los años. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, también se refirió a la escalada desestabilizadora de Corea del Norte y sus continuas demostraciones militares, afirmando que por ahora no se vislumbra una salida diplomática a las tensas relaciones entre ambos países. No son solo los Estados Unidos y nuestros aliados quienes están bajo esta amenaza. La escalada desestabilizadora de Corea del Norte es una amenaza para todas las naciones de la región y más allá. Sus acciones están cerrando rápidamente la posibilidad de una solución diplomática. Estados Unidos está preparado para usar toda la gama de nuestras capacidades para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Una de nuestras capacidades reside en una fuerza militar considerable. La utilizaremos si lo tenemos que hacer, pero preferimos no tener que tomar esa dirección. Tenemos otros métodos para enfrentar a aquellos que nos amenazan y a quienes suministran las amenazas. Tenemos grandes capacidades en el área de comercio. Por su parte, China y Rusia se unieron para hacerle frente al conflicto coreano con la propuesta de congelar las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. Los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping acordaron hoy promover una iniciativa común para arreglar el conflicto coreano que incluye la congelación del programa armamentístico de Corea del Norte y las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur. Putin explicó que ambas partes acortaron impulsar de manera activa una iniciativa común, basada en el plan ruso de arreglo coreano por etapas y la idea china de congelar paralelamente las actividades de misiles y nucleares de Corea del Norte y las maniobras militares a gran escala de Estados Unidos y Corea del Sur. La declaración conjunta se produce después de que Corea del Norte anunciara hoy el lanzamiento de su primer misil balístico intercontinental, un hito en el programa armamentístico del régimen comunista, a pesar de que Rusia asegurara que el cohete era de alcance medio. Rusia y China piden además a Corea del Norte que anuncie una moratoria voluntaria de las pruebas nucleares y los ensayos de misiles balísticos. Además piden a Washington y Seúl que se abstengan de realizar maniobras militares conjuntas a gran escala, al margen de expresar su rechazo al uso de la fuerza, defendiendo el principio de coexistencia pacífica. Además, Pekín y Moscú insistieron en que el despliegue del escudo antimisiles norteamericano en la región del sureste de Asia representa un grave perjuicio para los intereses de seguridad estratégica de los países de la región, al margen de expresar su profunda preocupación por el lanzamiento del misil norcoreano, que consideran un hecho inadmisible ya que contradice las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro programa es Noticia Mundo. Cuando la tensa situación de Venezuela llega a niveles que parecen difíciles de superar, nuevos acontecimientos acuden el panorama político. Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Katherine Harrington como vicefiscal general después de que la Asamblea Nacional ratificara en ese mismo puesto a Rafael González, designado por la fiscal general Luisa Ortega. El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza, anunció el nombramiento de Harrington y explicó que la designación de González fue anulada debido a que no fue revisada por la Cámara, que según el Tribunal Supremo se encuentra en desacato. La nueva vicefiscal fue sancionada en 2015 por el gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. A Harrington además se le impidió el acceso cuando se presentó el jueves, sin aviso, al edificio del Ministerio Público. Un grupo de 30 personas violentas y simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro irrumpió por la fuerza el miércoles en la Cámara de Diputados, causando heridas a algunos diputados y asistentes. En el recinto se conmemoraba el Día de la Independencia Venezolana. La sesión también era para debatir la propuesta de un referéndum sobre la constituyente. A pesar de los violentos hechos, la convocatoria al referéndum fue aprobada y se espera se lleve a cabo este próximo 16 de julio. Por su parte, el presidente Maduro tachó de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del poder electoral y determinó que el Consejo Nacional Electoral es el único poder que puede organizar cualquier proceso de votaciones. Ante dudas y cuestionamientos de que se hubiera aprobado el previsito debido a la irrupción en la sede legislativa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Freddy Guevara, confirmó que la realización de consulta popular se aprobó con el quórum reglamentario. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, fue enfático al sentar responsabilidades por el violento ataque en el edificio parlamentario y señaló a quienes considera responsables de la violencia durante la interrupción y en el país en general. Y quien es responsable de esta violencia, no hay que buscarla muy lejos. Inmediatamente Nicolás Maduro dijo que condenaba lo que pasaba acá. Él es la violencia. La violencia en Venezuela se llama Nicolás Maduro. Tiene nombre y apellido. Las personas que vinieron hoy, periodistas de Venezolana de Televisión, que tienen programas de televisión en Venezolana de Televisión, candidatos a la constituyente que vinieron hoy a irrumpir acá, dirigentes del PSUV de Caracas, con violencia, incluso uno de ellos herido de bala, producto del mal manejo y el mal uso de las armas, para nosotros representa la Venezuela violenta que rechazamos y que no queremos. Nosotros estamos acá firmes, todos los diputados, para darle a Venezuela un mensaje de lucha, de ánimo, de energía, de certeza y que sepa el pueblo venezolano que quien está débil es el gobierno que tiene que recurrir al miedo de la fuerza bruta y la represión para tratar de doblegar a una Venezuela que tiene una decisión firme de luchar y lograr que en Venezuela quien reine, quien gobierne, sea la libertad, sea la justicia, sea la dignidad. Nadie podrá con Venezuela libre. Hace 206 años, el 5 de julio de 1811, un parlamento como este selló la historia libre de Venezuela. 206 años después, nosotros reafirmamos esa promesa y queremos decirle al pueblo venezolano que nada, ni nadie podrá detener la decisión libre, democrática. Gracias por seguir con nosotros. En nuestro programa es Noticia Mundo, en este tercer bloque, la información referente a la cumbre de los 20 países considerados como los más ricos del planeta. Esta cumbre no empezó de la mejor manera. Las calles de Hamburgo fueron testigo de violentas protestas en contra de la cita que reúne a las naciones más poderosas del mundo. Varios automóviles fueron incendiados al este de la ciudad previo al inicio del G20 este viernes. Horas más tarde, las manifestantes tomaron las calles nuevamente y trataron de bloquear la llegada de las caravanas de autos a la sede donde se desarrolla la cumbre. Sin embargo, fueron reprimidos por la policía. Los protestantes piden que se haga cumplir la libertad de asociación. El presidente Donald Trump llegó a la cumbre G20 con una agenda cargada de temas que enfrentan directamente a Estados Unidos con sus pares europeos. La propia canciller alemana Angela Merkel afirmó antes de la cita que no esperaba acuerdos en temas como el cambio climático. Mientras la policía intensifica, las patrullas y los manifestantes montan sus campamentos, nadie espera un fin de semana fácil en Hamburgo. Angela Merkel se ha comprometido a trabajar en pro del consenso, pero no prevé milagros en sus relaciones con la administración estadounidense. Pero no creo que tengamos posiciones unificadas en todos los temas al final, pero es sensato y honesto hablar sobre todas las cuestiones de la diplomacia internacional. El presidente Donald Trump dice que tiene planes atrevidos para reducir aranceles o imponer cuotas a las importaciones de acero, la más reciente y quizás la más seria de las amenazas para proteger la industria estadounidense y parte de su estrategia de America First, que tiene nerviosos a los socios del G20. Creo que al final del día, él probablemente quiere el libre comercio en el sentido de ganar-ganar, pero lo que él está tratando de exponer es tal vez parte de la hipocresía de países como China, que hablan de la franqueza, pero no siempre cumplen los. La estrategia verbal de Trump ha traído resultados. Después de amenazar con no apoyar a los aliados de la OTAN que no pagaran su parte para la defensa, vinieron las promesas de los miembros de aumentar sus contribuciones. El objetivo del mandatario estadounidense ahora es China y sus exportaciones de acero barato, a las que responsabiliza de eliminar empleos no solo en Estados Unidos, sino en Gran Bretaña y otros estados del G20, incluyendo Alemania. El cambio climático es un tema importante para algunos líderes del G20, pero los analistas dicen que la amenaza de las importaciones baratas de acero chino podría ser una causa común y tener prioridad. Si los jefes de Estado logran encontrar terreno común, estará en marcado contraste con lo que se ve en las calles de Hamburgo, donde los manifestantes han estado desde principios de semana. Luis Ramírez, Voz de América, Londres. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron por primera vez cara a cara aprovechando su asistencia al G20. La cumbre que reunió a líderes de 20 países se realizó durante los días viernes y sábado durante una pausa de la reunión. Trump se dirigió a los periodistas y aseguró que la conversación entre ambos fue muy buena y que espera que sucedan muchas cosas positivas para Estados Unidos, Rusia y todo el mundo a raíz de este encuentro. El Pleno del Parlamento Europeo despidió esta semana a Simone Weil, su primera presidenta elegida por sufragio universal en 1979 y que falleció el pasado 30 de junio. El Pleno del Parlamento Europeo despidió hoy a su primera presidenta, la superviviente de Auschwitz, Simone Weil, figura histórica imprescindible tanto para la integración europea como para el feminismo en Francia. Weil, fallecida el pasado viernes, fue la primera presidenta del Parlamento Europeo elegida por sufragio universal en 1978. El himno de la alegría volvió a sonar en el Parlamento Europeo tan solo 72 horas después de que en el mismo hemiciclo rindieran homenaje al ex canciller alemán Hedmund Kohl, aunque el adiós europarlamentario a la liberal francesa fue mucho más discreto en este caso y duró apenas 20 minutos antes de las votaciones del día. Como Hedmund Kohl, Weil perteneció a esa generación de políticos que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y que pese a ello apostó por una Europa unida y fuerte que superase las rencillas del pasado. El presidente de la Eurocámara Antonio Tajani tuvo unas palabras para Weil y recordó que fue una deportada de los campos de exterminio nazis en los que murió su familia de tradición judía y cómo desde los 16 años llevaba inscrito en el brazo el número 78615 que le pusieron en el campo de concentración. Pese a todo, Weil prosiguió con su voluntad europeísta y de reconciliación en pro de la integración europea, algo que le valió, entre otros reconocimientos, un premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2005. Así concluimos nuestro programa. Les acompañó Alejandro Ramírez desde nuestro Centro Internacional de Noticias y de parte del equipo humano que hace posible este programa. Les deseamos un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!